Alimentos Polar denunció una nueva apropiación arbitraria de alimentos por parte de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, Sunagro, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Zunde, y la Guardia Nacional Bolivariana, según reseñaron en una nota de prensa enviada por la empresa. Indicaron que este viernes, en horas de la tarde, una comisión conformada por estos organismos oficiales procedió a apropiarse de manera arbitraria de 1.656 kilos de pasta primor y margarina mavesa, que se encontraban en una sucursal ubicada en San Fernando de Apure. Así lo explicó Víctor Vincent, gerente territorial de servicio al cliente de Alimentos Polar. El gerente recordó que se trata de la segunda vez que esta sucursal es objeto de tal irregularidad, pues la semana anterior también se apropiaron de casi 14.000 kilos de productos y alimentos. Vincent insistió en que este tipo de actuaciones interrumpen de manera innecesaria y sin justificación las operaciones de la empresa. Lejos de ser una solución, esta acción interrumpe el proceso normal de distribución, afectando gravemente al abastecimiento de la región. Desde nuestra plataforma multimedia, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.